Con más de una década de trayectoria musical y múltiples premios obtenidos, el cantautor español Pablo Alborán presenta el próximo 29 de mayo el streaming Tour Vértigo 2021. Este streaming donde voy a poder estar cerca de mi público y en un momento extraño, raro, donde no podemos viajar como antes, pero es un streaming que espero sea esperanzador para el futuro, para todo lo que está por llegar, que sean muchos conciertos y nada, darles el cariño, darles las gracias por el cariño que me dan siempre y todo vuestro. Un concierto en línea que tendrá grandes sorpresas donde además de disfrutar de los temas Vértigo, Saturno, Hablemos de Amor, La Fiesta, también nos presentará canciones especiales que ha preparado para este show. Pero también va a haber sorpresas y canciones que la gente no se espera. Dentro de esos planes para este año es retomar las presentaciones presenciales que de inicio con sus conciertos en vivo. Vamos a hacer conciertos aquí en España. Vamos a arrancar el 6 de julio, por fin, en Madrid. Y luego haremos 6 o 7 shows nada más, de momento, viendo un poco cómo suceden las cosas y esperando que todo salga bien. Tenemos mucha ilusión y mucho trabajo puesto en estos conciertos porque es una manera de arrancar y de devolver la ilusión a todos, a todo mi equipo, al público, a mí, es volver a empezar al final. Y mis planes, aparte, pues hay nuevos proyectos como La Voz aquí en España, hay proyectos de colaboraciones y, bueno, más sorpresas que irán sucediendo y que os iré contando poco a poco. El cantautor español compartió su felicidad por ser parte de La Voz España como coach al lado de sus colegas Alejandro Sanz, Luis Fonsi y Malú. Voy a aprender muchísimo. Creo que estoy rodeado de unos maestros que llevan años en la música, de los cuales yo me he inspirado desde que soy pequeño. Y, por otro lado, son expertos también en este tipo de formatos en el cual yo arranco por primera vez, con mucha ilusión, con mucho respeto, con mucha humildad y con muchas ganas de ofrecer lo mejor de mí y si puedo ayudar a gente a descubrir la música de otra manera y a sentirla de otra manera y que ellos me enseñen a mí también a vivir la música desde ese punto, pues bienvenido sea. Yo creo que va a ser de todo. Recuerda que tienes una cita en punto de las 9 de la noche con Pablo Alborán, así que adquiere tus accesos y no te quedes sin ver este concierto online Tour Vértigo 2021. Síguenos en nuestras plataformas digitales, dale like a nuestra fanpage, también contáctanos en Instagram y Twitter y suscríbete al canal de YouTube. ¡Gracias!